Adrián, al igual que pasó en La Paso, una amenaza de bomba. Fíjate que están revisando la sede personal de explosivos de la provincia de Santa Fe, que está en cada uno de los ambientes. En este momento está en la parte que está destinada justamente a la prensa y al salón en el que va a hablar Corral. Dentro de un rato allí están revisando todo, pero nosotros vamos a ir en vivo hacia la puerta, porque la calle donde está ubicado el hotel, la calle San Jerónimo, está cortada al tránsito producto de este operativo. La información que tenemos nosotros es que esto se dio igual que en La Paso. Cuando una persona, y acá hay más personal revisando la parte de los autos, el estacionamiento, una persona escribe un papel, lo pone dentro de las urnas en la votación con una amenaza de bomba y en el momento de las PASO se obligó a evacuar el hotel completo, el hotel donde está la sede de campaña de Cambiemos. Bueno, en este caso no han evacuado, pero fíjate el operativo, Guille, nos estamos yendo a la puerta, está cortada la calle. Sí, por los lugares y los empleados... ¿No te están restringiendo ningún movimiento? ¿Por qué? No, no nos han evacuado, están revisando y no nos han evacuado. Pero vos sabés que respecto de lo que pasó en La Paso, pero mira, fíjate, allá sí han empezado a sacar a los empleados, aquí está la policía de Santa Fe, la división de explosivos de la policía. Bueno, ahora sí nos están pidiendo que salgamos, estábamos dentro del hotel. Bueno, ahí nos están sacando, sí, iba a pasar, bueno, ahí nos están sacando. Pero te cuento el panorama, lo que ocurrió en La Paso es lo mismo que acabó de ocurrir. Alguien cuando fue a votar mete escrita a mano una amenaza de bomba dentro de la urna y en el caso de lo que fue La Paso obligó a sacar a toda la gente durante una hora y media hasta que la división de explosivos terminó de corroborar lo que estaba ocurriendo dentro y después volvieron. Te cuento más, un detalle increíble. Vos sabés que después a todos los votantes de la mesa en la que se había producido la amenaza de bomba, que son 250, los llamaron y les hicieron copiar en un papel para poder cotejar la caligrafía, para saber quién de los que había votado podría haber escrito a mano esa amenaza. Bueno, esa investigación todavía está en curso. Obviamente se va a repetir en este caso, pero bueno, este es el panorama que se está dando en la sede de Cambiemos. Pues aquí no se va a repetir en este caso, pero no se va a repetir en la sede de Cambiemos.